y ahora sí hola gente de youtube aquí con un addon de danny fox si un addon de danny fox que es find like and freddy 3 o simulator o algo así y bueno vamos a empezar aquí tenemos las casi coraciones que son estas cositas a ver vamos a empezar por lo principal este es un polito un polo que te puede a mí no me queda bien porque ya tengo varias texturas a mí en mi estilo pero pues son mares también tenemos a un funk o pop de danny fox aquí tenemos el funk o pop yo quiero esto funk o pop en la vida real también tenemos una figurita de danny fox pequeña y también tenemos esto este peluche doll ok suena así porque es un peluchito bueno creo que son esas cosas no rompí las cositas también tenemos unas pizzas y estos cositos que son niveles pero más tarde lo vamos a mostrar vamos a mostrar estas estas cosas que son más con detalles vamos a empezar con el juguito con el caramelo con el caramelo que este me da fuerza creo si me da fuerza este que es otro dulce otro dulcito que es velocidad este no sé qué hace este es impulso de salto también tenemos pepinillos que no sé tanto la historia de candy el dulce ese y una linterna esto tenemos esta cpu estas ingranes estas resorteras cinco monedas para rockstar freddy algo así no me acuerdo una pizza una moneda y vamos a mostrar lo demás y este estos cables que no sé nada tenemos estos showteams que no son más que showteams tiempo de que son showteams obviamente showteams tiempo showteams esto es esto showteams este es el baile de showtime también tenemos a rockstar freddy showtime chicas showtime foxy showtime leg free showtime cerdo showtime hipopótamo showtime happy front showtime tenemos también a or este elefante también tenemos a net un oso también tenemos a musicman que lleva unos discos para hacer música y me gustan mucho estos music no se pueden hacer nada y vamos por los demás tenemos los que son como para posturar prueba animatrónico si nos agachamos lo podemos poner en cualquier forma la puse mal este es caminando también rockeando gritando gritando sin el esqueleto que se ve audible con el normal caminando música la música tenemos tenemos el screamer tenemos cuando está fallando tenemos el el don de esqueleto que el esqueleto se ve medio raro no se también tenemos a frey prueba a ver quiero ver el esqueleto aquí está el esqueleto de este freddy creo que los esqueletos aquí son iguales no la puse mal no de nuevo bueno vamos a ponerle todo con esqueleto bueno vamos a mostrar todos los esqueletos este es de Bonnie este es de Freddy este es de Chica este es de Foxy este es de Leffrey este es de un cerdito este es de hipopótamo este es de del lagarto este del elefante y este es de el osito que son estos dos al final y vamos por los demás que son personajes tenemos estas cosas que no hacen nada solo están ahí de decoración son las cosas de videojuego que ganabas para decorar los primeros animatrónicos ahorita vamos a probar estas tres cositas ahí está y ahorita vamos a probarlas con que funcionan también tendremos a Candy Candy Caret que nos va a dar cositas caramelos y su historia que nos va a dar también y bueno nos va a dar esas cosas su historia y los caramelos vamos por los demás estos ya son los personajes Bonnie Freddy que este te va a pedir monedas te va a pedir Freddy te va a pedir monedas cuando estén sin supervivencia también tenemos a Chica Chica le tiene miedo a este póster de agua miren se va corriendo no le gusta también tenemos a Foxy este intercambia pero no quiero intercambiar con él Leffrey cerdo popótamo popótamo y lagarto y esas cosas si escuchan ruido de fondo perdónenme porque tengo mucha huella en mi casa en mi casita este es el elefante el osito tenemos a Music Man mueren tenemos Scraptar le pegas y se muere Leffrey este oso me raro no era tan creante como me imaginé Circus Baby bueno también tenemos Pocket Agachas también tenemos a Fox a Danny Fox peluche a Danny Fox 3D y también tenemos a voy a poner muy lejos en esta parte porque esto es lo mejor que les voy a enseñar ponemos a Leff a este osito y si nosotros lo matamos esto pasa nos va a poner en supervivencia con bloques invisibles para no poder escapar no podemos escapar y ya pasará este con la música pero no voy a ponerla porque de repente me hacen copyright y a ver nos va a pegar adiós padre nuestro padre nuestro padre nuestro nos mata no voy a mostrar no voy a mostrar la música pero ustedes lo pueden ir al canal de Danny Fox y descargar la para que vean la música como es y vamos por lo demás tenemos también esta mesa medio rara que no sirve de nada me puso en supervivencia una mesa medio rara otra mesa más chiquita que esta estos son comandos que el comando es hoy más tarde les voy a enseñar el comando de estas dos mesas porque son las mejores bueno aquí están los comandos de las dos cositas de las mesas que les decía es jib hs jib esos comandos basic creo que son mesitas y bueno hasta luego y vamos estaré subiendo los videos también de los demás salones de la de final que es 1 2 3 4 5 hasta hasta donde hay hasta luego